¿Cuál te agarró el 0-3? ¡Ay, qué mono! Está cagado, lo ha cagado el licenciado Y mira el otro vez buscando para la chuta de una vez para salir huyendo allá la perma con esos pelados La perma, mi vaca negrecita bonita Acá arriba yo creo o allá abajo, no sé No se lo piensan, se llame el caballo Ahí mismo Cholo ¿Aquí? ¡Aquí arriba! Ese es un mamagüevito Tí Tírala ¿Qué pasó? Agarre su sombrero Yo me voy a ir a... apagarle al vertulés Prende el fogón Prende el fogón y hierra en el tercero Uy Cholo, usted viene y ese fogón ni siquiera ardió Cholo ¿Vale? 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 Pues avance Yo me pongo, ¿será que usted aprende esta vaca? Bueno Voy a ver ¿Qué locura yo tengo con ese don? ¿Ah? ¿Qué locura con ese don? Si nosotros le esperamos que él trajera las tres vacas ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Más se ve Más se ve ¿Qué te iba a decir? ¿Ah? ¿Qué te iba a decir? Amarra ese perro para que no estés volviendo Oye, te insisto que está volviendo a la 10 Diga, papá Yo voy a avalé 5 por 3, 7 por los 15 de día y... ¿150? ¿Ah? 15 Por las 5 terneras Y... Y 18 por las 3 que están grandes